Como seguramente sabes, algunos de los sentidos del perro son mucho más agudos que los del ser humano. Eso les permite ser capaces de augurar ciertos acontecimientos antes de que ocurran, cosas que nosotros ignoramos por completo. ¿Quieres saber de qué estamos hablando? Descubre 10 cosas que los perros saben predecir. Si los truenos te aturden cuando los escuchas, imagina lo que le ocurre a tu perro. Su fino oído los detecta mucho antes que tú. Es por eso que muchos perros se ponen nerviosos incluso antes de que lleguen las tormentas. Además, cuando se están formando los relámpagos, estos ionizan el aire, produciendo un olor metálico que tu perro es capaz de percibir, por lo que sabe que se avecina una tormenta antes de que ésta empiece. Si alguna vez has escuchado que los perros sienten un terremoto o un sismo mucho antes que los humanos, te decimos que esto es completamente cierto. Los perros son capaces de percibir las catástrofes, al igual que muchos otros animales. Generalmente existe un comportamiento previo a que aparezcan los sismos o terremotos en el que los animales se muestran nerviosos y reacios a ser encerrados. Abandonan los lugares en los que viven, dejan de poner huevos y tratan de esconderse. En los días previos, tratan de huir hacia las zonas altas para sobrevivir. Cuando una mujer se queda embarazada, su cuerpo no solo se transforma exteriormente, sino que también en el interior, comenzando por la liberación de hormonas. El perro es capaz de percibir este cambio hormonal, por lo que muchos se vuelven más protectores cuando su humana está embarazada. Cuando llega el momento de que nazca el bebé, el cuerpo humano también emite olores y señales que en ocasiones pueden pasar desapercibidas, pero que le indican al perro que el nuevo miembro de la familia está por llegar. Se dan incluso casos de animales que días antes de que el bebé nazca, se niegan a separarse de sus propietarios, tratando de protegerlas. Gracias a su poderoso olfato, el perro es capaz de detectar los cambios que se producen en el cuerpo cuando se padecen ciertas enfermedades. Existen perros de asistencia entrenados para detectar los niveles de azúcar en sangre, que alertan a los propietarios en caso de hipoglucemia. También encontramos perros capaces de detectar alergias, un brote epiléptico e incluso el cáncer. Seguramente te habrás dado cuenta de que la mayor parte del tiempo tu perro se entretiene observándote. Gracias a esto está preparado para identificar tus cambios de emoción, por lo que es fácil para él saber si estás triste, enojado, muy emocionado o incluso preocupado. Es muy probable que en estos casos trate de consolarte con un abrazo perruno o simplemente permanezca a tu lado. Que los perros huelen el miedo no es ningún mito, sino una verdad absoluta. ¿Cómo lo hacen? Pues todo es gracias a tu propio cuerpo. Cuando sentimos miedo, segregamos varias hormonas, como la adrenalina, el cortisol o la testosterona, fácilmente identificable por el olfato canino. No es necesario que te despidas de él o que salgas de la casa para que el perro sepa que lo dejarás solo unas horas. La rutina que realizas al arreglarte, ir a la calle y la actitud que tienes cuando lo haces le indican al animal que saldrás. Del mismo modo también notan cuando regresas. Aunque te encuentres a cierta distancia antes de que hayas llegado a casa, el perro es capaz de percibir que ya vas de camino. El olfato y los hábitos le ayudan a saberlo. Por eso, desde antes de que llegues a casa ya estará esperándote emocionado. Como proceso normal en la vida de todos los seres vivos, antes de morir se producen en los cuerpos ciertos cambios químicos y biológicos, los cuales el perro puede percibir perfectamente. Por eso no es extraño que cuando una persona está a punto de fallecer, el perro no se separe de su lado y se encuentre triste. Ahora ya sabes algunas de las cosas que los perros pueden predecir. Sin duda, son unos animales increíbles. Si te ha gustado este vídeo regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. ¡Hasta la próxima expertos!